La candidata a diputada nació hace 36 años en la provincia Ciego de Ávila y ha tenido un desarrollo estudiantil ascendente, participativo. Es una mujer activa y alegre, con excelentes resultados académicos. Con la locuacidad que la caracteriza, cuenta que en el 2005 llegó a La Habana para estudiar la carrera en el Instituto Superior de Ciencias Aplicadas. Allí comencé mi carrera de licenciada en Meteorología, una carrera que escogí en el pre, prácticamente a última hora. No es una carrera que desee desde niña, porque anteriormente prefería incluso ser maestra, médico, periodista, no sé cuántas cosas, porque siempre me gustaron mucho las ciencias, pero me gustó mucho el arte de comunicar y de enseñar. Entonces, nada mejor que las ciencias meteorológicas que engloba un poquito de cada uno de esos elementos que yo consideraba que me podía dedicarle a mi vida. Graduada con título de oro en el 2020, desde entonces se desempeña en el Instituto de Meteorología. Forma parte del claustro de profesores. Participa en tutorías y tesis de los alumnos de dicha especialidad. Estudiantes a los que he ido asesorando para que también formen parte de la meteorología cubana, para que aporten su granito, para ampliar la cultura en nuestro país y sobre todo para responder al llamado de nuestra nación ante eventos meteorológicos. Por tanto, para mí ha sido siempre un placer poder compartir, poder tutorial a esos estudiantes que siguen nuestros pasos y que van a continuar ejerciendo esta profesión. Solo un año después de iniciar su labor como meteoróloga, Aileen Justis, por un llamado de su profesor, el doctor José Rubiera, comenzó su desempeño en diferentes medios de comunicación, sobre todo la televisión y la radio. Con todo el desempeño de las temporadas ciclónicas, sobre todo a partir del año 2020 hacia acá, en el 2021 recordarán la tormenta tropical Elsa y, por supuesto, todo lo que eso generó, toda mi participación durante esa temporada y ostento el reconocimiento especial de los CDR en manos de su coordinador nacional, también de la empresa cubisa de aquí de La Habana y del Ministerio de la Agricultura de Cuba por la labor hacia el pueblo cubano durante esa temporada ciclónica 2021. Esta mujer meteoróloga, candidata a diputada del Parlamento cubano, tiene un alto concepto de valores como la sinceridad, la honestidad, la modestia, imprescindibles en las personas que sirvan a los demás. En su caso, en el oficio y también en la nueva responsabilidad de resultar electa el 26 de marzo. Me siento muy satisfecha con mi tarea, con amor. Todo lo que te propongas sale. No es menos cierto que tengo un gran apoyo. En primer lugar, la motivación, la inspiración que día a día genera en mi presencia y mi hijo. Ese pequeñito Diego Alejandro que es la luz de mi vida y mientras él sonría, todo se puede hacer. Y en segundo lugar, y muy importante, mi madre. Y ahora, como candidata a diputada, pues me siento muy feliz. Sobre todo con un grado de responsabilidad superior. Porque voy a representar al municipio por el que estoy siendo candidata, que en este caso es San Miguel del Padrón. Pero también lo hago por mi Cuba. Por mi país, que necesita de la voluntad de todos nosotros para seguir saliendo adelante. Aileen Justis, una de las mujeres candidatas a diputada al Parlamento cubano, que se multiplica en las tareas que asume con responsabilidad. En las elecciones generales del 26 de marzo, mejor es posible. Para la Radio Internacional Cubana, Marianela Samper.